Hola chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video Bueno, realmente voy a grabar a mi tía haciendo unos cielitos lindos Espero les guste, empecemos Vamos a picar los sujetos ¡Gracias! 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 A ver la carne que no quiero que se me queme ¡Gracias! 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 Su sujeto está muy bonito ¡Gracias! 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 Estamos rallando el queso ¡Listo! Le picamos un poco más Crédito para mi tía Crédito para mi tía ¡Qué belleza! Acompañado de un plátano power La crema de queso La crema de queso ¡Qué delicia! ¡Comida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Esto? ¡Ah, yo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Lo dejamos en el horno. Lo vamos a dejar en el horno por 15 minutos. Le voy a mostrar cómo está quedando. Así va. Vamos a ver. Uy, qué rico. Ya casi está. Bueno, ya está listo. Vamos a sacarlo del horno. No. 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 No, pero no está acá. ¿Por qué? Listo, miren que rico Los cielitos lindos estarán acompañados De unos ricos nachos Miren que delicia Esto era todo, espero que se suscriban Que le den like y ativen la campanita Y me dejan saber si les gustó el video En los comentarios Que más quiere que le haga Bye